Hola que tal amigos, hoy les voy a enseñar a cambiar el faro de halógeno por uno de LED aquí en, bueno en esta moto que es una Vento Express 150 y pues vamos a comenzar bueno pues hay que aclarar también que pues las que tienen las motocicletas que tienen este tipo de faro pues básicamente se desarman igual, también las itálicas tienen faros como estos y se desarman más o menos igual así que vamos a comenzar pues para comenzar debemos de aflojar estos tornillos que tienen aquí, de este lado tiene un tornillito y aquí de este lado pues tiene el otro tornillo que también debemos aflojar así que pues vamos a aflojarlos una vez que ya quitamos los tornillos pues vamos a quitar esta parte que es como esta tapita que está aquí esta es la que vamos a quitar, así nos sale, entonces pues con un desarmador plano pues la vamos a empujar nada más para que salga, mire sale súper fácil ahí está ahí está afuera vamos a inclinarla, vamos a inclinarla aquí de esta manera para ver las piezas como vienen entonces este es como el protector, mejor dicho este es el protector para que no choquen los cables, para que no se mojen los cables, mejor dicho para que no se mojen y pues así se ve el foquito los conectores, nosotros lo que vamos a hacer es quitar este seguro que está aquí este es un segurito, voy a hacer una toma para que lo vean más de cerca bueno pues aquí vemos que tiene aquí el seguro, este es el alambrito que retiene esta parte esta pieza para que se mantenga el foco dentro de aquí entonces lo que nosotros vamos a hacer es presionar este alambrito que está aquí para poderlo zafar del seguro que está aquí como pueden ver pues lo está, lo está reteniendo allí entonces pues de aquí lo vamos a desconectar vamos a apretarle aquí fuerte hasta que salga con mucho cuidado porque si se rompe nos va a salir más caro y sacamos el foco, sale solito solito liberado, igual aquí se queda igual vamos a meter como lo sacamos así que pues déjenme sacar el led para cambiar este foco pues ahora ya que está aquí el foco, aquí ya tengo mi led pues vamos a proceder a sacarlo, estos tienen unos seguros aquí tiene que recorrerse, recorrer, girar y salir se gira y sale, aquí igual te marca el camino entonces lo giras lo empujas hacia abajo, lo giras y sale ok, hay que empujarlo hacia abajo, hay que recuerden eso e igual en nuestro led tiene estas mismas patitas que tiene aquí estas no sé si se alcanzan a ver allí no sé, aquí, 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 aquí aquí tiene estas patitas que igual deben de coincidir estas dos tienen una gruesa y una larga igual entonces las deben de poner justas aquí entonces vamos a poner el led ahora pues lo mismo muchachos lo mismo, entra metemos la patita más gruesa de este lado y así como se ve al derecho así como se ve empujamos y giramos y listo ya quedó el led, ya está instalado y ahora procedemos a meterlo aquí adentro pues para meterlo, pues nada más pues ahora sí que como lo sacamos hay que recuerden que estas estas patitas que tiene aquí la pieza donde queda entra el foco o el led debe de coincidir con las muescas que tiene aquí el faro entonces lo metemos y listo ya que coincidió y ya que entró pues procedemos ahora a poner el seguro de igual forma lo recorremos hacia adelante y lo hacemos que hacemos que esta pieza entre de nuevo aquí abajo entonces pues lo empujamos con precaución sin ser tan bruscos ni desesperados ahí está aquí entró pues ya básicamente ya lo hicimos ya se mantiene dentro del led ya no sale ni nada y se le pone su goma aquí se le pone como estaba para que tape de cubra del agua el led y de los cables también que no se moje y pues ahora ya nada más procederíamos ya está aquí como ven ya está ahí ya procederíamos nada más a atornillarlo aquí una vez que ya montamos el led aquí adentro del faro o de esta pieza pues vamos a proceder a montarlo aquí a donde embona para que se mantenga y pues vamos a meterlo con mucho cuidado de no morder los cables para que no se rompan y hay que fijarnos aquí que tiene una pequeña muesquita aquí y aquí entonces esta muesca como está hacia arriba debe de entrar así y después así para que no se la complique por lo menos en esta vento express 150 así es montamos arriba así y empujamos abajo hasta que haga clic listo 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 lo ajustamos bien y ahora pues lo atornillamos listo pues ya una vez que ya quedó instalado pues ya un atornillado aquí está pues verificamos que que prenda esto lo puedes verificar desde antes de desde antes de que lo atornilles pero pues ya lo hice si lo verifique antes y pues para que vean que ustedes también que si quedó ahí está ya prendió ahí está así se instala fácilmente y pues ya para para controlar si se puede decir hacia donde quieres alumbrar pues la distancia en la que quieres alumbrar hacia arriba o hacia abajo tienes que aflojar estos tornillos que están aquí estos dos yo lo voy a hacer yo lo tengo ajustada pero para que ustedes vean uno se atornilla hacia un lado y se afloja hacia un lado y el otro al contrario así se hace aflojar poquito y ya tú aquí una vez aflojados estos tornillos puedes determinar a qué altura quieres que vaya a iluminar bueno amigos pues así es como se le cambia el faro a la Bento Express 150 si te sirvió el video pues dale like si conoces a alguien que le quiere cambiar el faro a su motocicleta y es de este estilo de faros pues envíale el video suscríbete al canal y nos vemos la próxima ¡Gracias!